Como cada año, la revista People ha elegido a la mujer más bella de este año 2015 y en esta ocasión ha sido el turno de la actriz Sandra Bullock. Aunque no es un título oficial que marque la diferencia de la belleza, todos los años los seguidores de la revista esperan ansiosos para conocer el nombre de la famosa que ha conseguido deslumbrar por encima de las demás. Sin embargo, la actriz, aunque agradece el halago por parte de People, ha preferido restarle importancia, definiendo incluso este título inventado por la revista como algo ridículo, ya que defiende que la belleza real debe ser discreta, lo que hacen más hermosas a aquellas personas que, según Bullock, no pretenden serlo. Donde sí ha confesado sentirse una persona bella ha sido en su papel de madre la película Un sueño posible, con la que ganó el Oscar a la Mejor Actriz en 2010. Aún así, People ha querido concederle a ella su título personal a sus 50 años de edad, destronando a su joven compañera de profesión, Lupita, que fue nombrada la mujer más bella en el año 2014. Son muchas las actrices que han ocupado una portada en esta revista por poseer las mejores facciones entre las mujeres más populares del mundo. La modelo Gigi Hadi, la actriz y bailarina Shai Mitchell o la cantante Ariana Grande son algunas de las mujeres más radiantes del planeta de los últimos años.